Muy bien, y vamos a este tema de a profundidad, porque hay diversas reacciones en nuestro país luego que la embajadora de los Estados Unidos hablara de la posible incursión de China continental. Es que lo que dijo la señora embajadora es, miren, o sea, está bien que ven inversiones. El tema es primero que lo sepan los salvadoreños, que se entienden todos los salvadoreños de que está un proceso de negociación con China. En segundo lugar, cuáles son los alcances y también que dada la experiencia en otros países, muchas veces la inversión de China viene acompañada por empresas chinas que contratan personal de China y entonces cuáles son las ganancias de El Salvador. Con esa información planteada así, fuimos a cuestionar a los actores en el ámbito legislativo y esto fue lo que nos dijo. Vamos a ver. No es la primera vez que la embajadora estadounidense Jing Nains se muestra preocupada por la intención de China continental en penetrar la región centroamericana y específicamente El Salvador. La puerta de entrada podría ser el puerto de la Unión. Una infraestructura que por años ha permanecido en abandono. Estamos escuchando que ellos tienen interés en el puerto de la Unión y estamos preocupados sobre eso. De acuerdo a la diplomática norteamericana, el interés de China no es solo por el puerto. También están mirando de expandir su presencia militarmente. Las declaraciones de la embajadora Jing Nains sobre las supuestas intenciones de China de expandirse en la región no han caído en saco roto. En la asamblea legislativa, las reacciones no se han hecho esperar. No podemos comprometer soberanía, ni mucho menos exponer, a que se puedan estar pensando en proyectos militares en un área que ha sido destinada como una zona de desarrollo. El problema económico y la lucha económica entre China y Estados Unidos, que no la traigan para acá. Que nos saquen de ese contexto. Este polémico tema surge pocos días después de que autoridades de gobierno presentaran ante la Asamblea Legislativa el anteproyecto de la Ley de Zona Económica Especial en la región suroriental de El Salvador, la cual, entre otras cosas, permitiría la creación de centros logísticos libres de impuestos, la activación del puerto de la Unión y la atracción de empleos temporales para extranjeros. El artículo 50 del mencionado proyecto abre la puerta para la contratación de extranjeros hasta en un 20%, que puede incrementarse por decisión del Ministerio de Trabajo. Porque normalmente cuando China entra a un país, está trayendo a su propia gente, no está usando gente local. En ningún momento sabíamos nosotros que hay un tratado con China, ni nos lo han explicado hasta este momento. Yo creo que sería de muy mal gusto enterarnos que con una cosa quieren sacar la otra. En la Comisión de Economía de esta mañana, los diputados acordaron citar para el próximo martes al presidente de CEPA, Nelson Banegas, para que explique a detalle este proyecto de ley que se pretende impulsar en la zona oriental del país. También se tiene pensado invitar a la ministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez, para que despeque cualquier duda. Queremos saber hasta el último detalle, y el gobierno tiene la obligación de ser absolutamente transparente. en todo lo que comprometa los bienes de los salvadoreños.